Hay parientes incómodos, una frase que se utiliza en muchas ocasiones, así como también hay conversaciones incómodas, conversaciones difíciles que en ocasiones hay que tener con algún empleado, con algún jefe, con algún cliente, con algún socio. ¿Qué tal con su esposo? ¿Qué tal con su esposa, con su pareja? Bueno, el día de hoy Rafael Ayala en su segmento Ideas con Carácter nos dice cómo tener esas conversaciones incómodas. ¿Qué tal con su esposa, con su esposa? La clave es que nos demos cuenta que tenemos que decirle a la persona cuál es el propósito de nuestra conversación y qué beneficio va a tener él o ella, o incluso nuestra relación si lo tenemos. Ejemplo, mi amor, quiero hablar contigo, pero primero quiero decirte cuál es mi intención. Mi intención es que prosperemos económicamente, que salgamos de deudas y que tú y yo podamos tener una excelente relación a pesar de los problemas de dinero que traemos. ¿Lo notó? Digo cuál es mi intención con el beneficio de la otra persona o de nuestra relación. Igual lo haría si es con mi jefe, con un cliente, con un colega, con un amigo. Otro recurso es jamás use, jamás, nunca, afirmaciones tajantes, todas las veces, tú siempre. No, elimine eso de su lenguaje y diga, bueno, algunas veces, en ocasiones ha pasado. ¿Sí? Elimine las afirmaciones tajantes. También dé ejemplos que la otra persona conozca de lo que usted está hablando. Te voy a poner un ejemplo de a qué me refiero con que gastas mucho. También pide ejemplos. A ver, dame un ejemplo en donde dices que yo administro mal. Cuando damos ejemplos, las personas pueden entender mejor las circunstancias. Y por último, cuando el tema esté muy difícil, recurra a escribir. Cuando ya no puede hablar con alguien, mejor escriba, revíselo bien, no se queje. Simple y sencillamente exponga lo que usted desea. Revise ese papel y cuando esté seguro, entonces, entréguelo. Soy Rafael Ayala, sígame en redes sociales y recuerde, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque de él, mana la vida. Hasta pronto.